¡Hello! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Vale y en el video estoy súper súper contenta de estar un sábado más junto a ti en tu pantallita Y bueno, en el video de hoy, como viste en el título de acá abajito, te voy a dar unas apps increíbles para este regreso a clases Para tus clases en línea, para que regreses a clases con las mejores apps que te pueden servir, que te pueden ayudar Y en serio, este es un video que me emocionó mucho, ya que tenía mucho tiempo que no hacía un video de apps Entonces ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar con los saludos Bueno, y los saludos de esta semana son para Bueno, y si quieres apreciar los saludos de la próxima semana, lo único que tienes que hacer es enviarme tu captura a mi Instagram De que estás suscrito y con la campanita activada, obviamente, de este canal Envíamela por mensaje y ya yo estaré viéndola y te estaré contestando de que serás saludada en el próximo video Es súper fácil que te salude, en serio, ve y hazlo para que seas saludada en el próximo video y seas parte de esta familia tan hermosa Bueno, y sin más preámbulos, ahora sí vamos a comenzar con el video Bueno, la primera app es un horario para que tengas tu horario de clase súper organizado Para que tengas las clases que te tocan en el día y en la semana Obviamente, esto realmente es una app que a mí me ha facilitado muchísimo Ya que agrego las clases que tengo en el día y así sé qué cuadernos voy a usar y cuáles no Y a su vez, anoto el link de la clase, el usuario, la contraseña para que no me salte ninguna clase por accidente Porque a veces perdemos la noción del tiempo Y a su vez, para crear la misma clase en otro día Es súper fácil ya que quedan como preterminados y solo se puede cambiar la hora También esta app tiene su apartado de tareas para que anotes la tarea que tienes en el día Para que anotes cuándo se tiene que entregar Y la app tiene un recordatorio, entonces eso está súper súper padre De la siguiente app que te quiero platicar se llama FOTMAD Esta te escanea tu problema algebraico, tu problema de ecuaciones, tu problema matemático Y te da la solución Y no solo te da el resultado, también te da los pasos a seguir para llegar al resultado Por si te los pide tu maestro, que luego son muy exigentes en ese aspecto Entonces esto te ayuda muchísimo porque sí da los valores correctos Simplemente es el hecho que te entienda Y si no te llega a entender, puedes editar lo que tiene escrito O simplemente te puedes ir a la parte de calculadora y escribir la fórmula En serio, esta se me hace una app para matemáticas súper súper completa Realmente me gusta mucho y se la recomiendo demasiado La siguiente app se llama MADWAY MADWAY es una calculadora muy similar a FOTMAD Lo único diferente que tiene es que esto te lo hace como en una forma de chat Y no solamente tiene matemáticas básicas Simplemente también es que tiene física, química, álgebra, gráficas En serio, está demasiado completa por si son métodos más avanzados De igual forma tiene la parte de escanear la imagen Lo único malo es que a veces se pone comerciales Pero bueno, esperas unos 30 segundos, te pasa el comercial Y ya después continúas con tu resultado Y obviamente te dan los pasos a seguir No te los da tan completos como FOTMAD al inicio Pero si le das en la opción como que te dé más pasos Te los da y como les digo, esta está súper completa Porque tiene álgebra, trigonometría, gráficas, matemáticas básicas, química, etc. En serio, esta está demasiado completa La siguiente aplicación se llama Pen to Print Esta aplicación es para aquellas personitas a las que sus maestros Les dejan desarrollar o copiar un enorme texto de un cuaderno o de un libro Entonces esto lo único que hace es escanear todo el texto Realmente lo escanea súper súper bien y es muy fácil de usar Simplemente ajustas la imagen a las dimensiones que quieres que esté el texto Después te lo escanea, tarda aproximadamente de 1 a 2 minutos No tarda mucho Después te verifica que todo, todo, todo esté completo Cada oración esté completa y no vaya a faltar algo al momento de pasarlo Y ya después te lo da todo, todo completo En serio, esta es una aplicación súper 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 recomendada Para aquellas personas que les gusta como que a sus maestros les copien todo el libro La siguiente aplicación se llama Can Academy Realmente esta aplicación me gusta muchísimo Ya que te explica y te da material de apoyo Para que tú estudies o repases un tema que no entiendas muy bien Que tus maestros no te hayan explicado Un tema que te dificulte Y en serio, esta tiene muchas áreas de estudio Como lo son matemáticas, ciencias, como lo son biología, física y química También tiene idioma, psicología Entre otras muchas áreas de estudio Muchas materias Aquí en esta aplicación que viene Vienen videos de apoyo para que vengan en tus ejercicios Vienen ejercicios también Vienen documentos que te pueden servir al momento de estudiar Y vienen algunos ejemplos de esos Entonces está súper súper completa esta aplicación Para que te pongas a estudiar un rato ese tema que te causa conflictos La siguiente aplicación es para aquellas personitas Que les gusta tener una tipografía bonita para sus apuntes Esta se llama Fonts Y tiene muchísimas muchísimas tipografías Aquí por ejemplo la estaba probando Estas se integran junto con tus teclados que tienes Como lo son el de Mojis Entonces está súper súper práctica Para que lo tengas a la mano Y no tengas como que copiar y pegar el texto Tiene demasiadas tipografías muy muy bonitas Tiene también iconos Tiene emojis Tiene imágenes Que tienen como si ciertos símbolos Está muy completa esta aplicación En serio tiene unas tipografías de letra Muy lindas Que a mi parecer Para hacer una app gratuita Son muy bonitas También obviamente tiene su parte Que tiene un costo Pero sin embargo las gratuitas a mi se me hacen muy bonitas También para tus historias de Instagram O cualquier otro método Que puedas hacer uso de esta aplicación La siguiente aplicación Es una de mis favoritas Para hacer mapas mentales Se llama Simple Mind Esta aplicación yo la conocí en secundaria Gracias a un maestro de historia que tuve Esta como les digo es para hacer mapas mentales Se me hace una aplicación súper completa Ya que tiene muchas muchas formas Y la forma en la que se acomodan todas las ramitas Se me hace muy bonito Muy estético Yo que siempre estoy fijándome en eso Entonces si puedes agregar Cuantas ramas quieras De esas ramas puedes sacar subramas Y después de esas subramas Más ramas En serio que esta está súper completa Lo único que no puedes agregar Y que tiene un costo extra son imágenes Pero lo único que te recomiendo Es que guardes el mapa Y después en un documento De PowerPoint o de Word Le insertes las imágenes Por si te las piden tus maestros También tiene distintos diseños Como los estoy mostrando Tiene desde el más colorido Hasta al blanco y negro En serio que creo que esta es la mejor aplicación Para tus mapas mentales Y aparte de que está súper fácil de usar La siguiente aplicación Es una de las mejores Para diseñar cosas Como los Sony Fora Fotografías También tiene opción de mapas mentales Presentaciones Tarjetas de trabajo En serio que esta tiene Muchísimas, muchísimas opciones Realmente creo que tiene bastantes Y todos, todos, todos sus diseños Son muy lindos Muy coloridos Se asocian mucho al tema que busques Es más Puedes buscar cualquier tema Y lo puedes encontrar Esta aplicación es totalmente gratuita Pero obviamente tiene iconos Que tienen un costo extra Entonces te recomiendo Que uses iconos gratuitos O que te bases En algo similar Para que no sea tan igual Y te cobren También puedes hacer calendarios Pueden hacer cronogramas En serio que esta aplicación Se me hace muy completa Y muy bonita Para los diseños En mi caso Esta más que nada Lo ocupo para hacer Infografías Y folletos Que son los trípticos O dípticos Que son los que me piden Más que nada En mi escuela La siguiente aplicación Se llama Brandly Yo creo que esta aplicación La conocemos absolutamente todos Yo la conocía más Como una página web Ya después me enteré Que había una aplicación Y pues bueno Me facilita mucho mejor Las cosas Y bueno ¿Qué es esta app? Esta app es una app Que te responde Tus preguntas Obviamente Pero de alguna materia En específico En serio Tiene muchísimas áreas De estudio Física Química Biología Entre otras más En serio Que esta está súper padre Aparte de que tiene Infinidad De respuestas A una misma pregunta O respuestas similares A preguntas similares Entonces sí Lo único que tienes que hacer Es buscar 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 Una respuesta Que se adecue Al tema Que estás viendo Y que se adecue A la respuesta Que pues estás buscando Para que seas 100% confiable Ya que estas respuestas Las ponen Pues los mismos Integrantes De la página Pueden comentar Una persona como tú Como yo En esta página Para dar sus respuestas Entonces sí Te recomiendo Que verifiques Que sea confiable Y por último Pero no por eso Menos importante Es esta aplicación Que se llama Plantae Es para todas Aquellas personitas Que nos cuesta Muchísimo tiempo El concentrarnos Ya que nos distraemos Más que nada Con el celular Esta aplicación Lo que hace Es que te mantiene La página abierta Por una determinación De tiempo Que tú le des Y si la cierras Pues pierdes puntos Matas un arbolito O algo así Tiene la dinámica Entonces más que nada Es para que no Te desconcentres Que te mantengas Concentrado Por una cantidad De tiempo Por ejemplo Ahí demostré Cuando una tarea Es interrumpida Cuando te sales De la aplicación Entonces realmente Creo que es una app Que a mí me ha servido Muchísimo para concentrarte Y bueno Hasta aquí el video de hoy Realmente espero que te haya gustado Mucho, mucho, mucho Tanto como a mí Que te han servido Estas apps Y que te sirvan En algún futuro Ya que entres a clases Realmente son apps Que yo ocupo En mi día a día Como estudiante Entonces si las ocupas Tampoco olvides Pues platicarme En los comentarios ¿Qué tal te parecieron? Bueno y si fue así Que te gustó el video No olvides regalarme Tu like Y suscribirte En el botoncito Acá abajito Al igual que activar Las notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que yo suba un nuevo video Y bueno Y bueno está de más Que me sigas En todas mis redes sociales En absolutamente todas Aparece como Arroba Valevolaos14 Puedes mandar un mensajito Estar platicando por ahí O mandarme alguna foto De algunas cosas Que hayas hecho O platicarme de tu día No lo sé Puedes enviarme cualquier cosa Y bueno Ya sería todo Por el video de hoy Realmente agradezco Que te quedes Hasta esta parte del video Sabes que te amo Con todo, todo Mi corazón Y espero que te haya gustado Mucho, mucho Este video Bye Chau